esta va a firmar vamos eh, ya lo traigo como yo te busco eh ahi esta con todo eso eh vamos vamos me te caes ah si, si, come back, come back, vamos vamos lo voy a hacer, lo voy a hacer ahí está, salida ahí salida ahí vamos, vamos vamos, no se caes en mi vida, vamos vamos ¡Suscríbete al canal!